Más diálogo y más relación Nos permitirá acercarnos a las administraciones ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Podemos definir a la persona como un ser único e irrepetible Con características biológicas, psicológicas, sociales y trascendentes Las cuales deben de ser atendidas de una manera integral Es decir, buscar un equilibrio en el desarrollo de habilidades Que permitan mejorar la salud mental, física e incluso espiritual Cuando nosotros promovemos este desarrollo Buscamos también el óptimo desarrollo de la persona Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy Bien, pues precisamente esto que Luz nos acaba de decir En esta pequeña cápsula de introducción Es de lo que vamos a hablar Nuestra invitada del día de hoy, la maestra Sara Funes Quien es una especialista en estos temas de educación Gracias que nos acompañe Sara nuevamente Expositora también de la Unión Nacional de Padres de Familia Y consultora en varias instituciones educativas Hablar sobre la educación integral Cuando oímos la palabra integral Yo me refiero luego a veces a un tema de carácter comestible Porque hablamos de temas integrales Pero cuando hablamos de la educación integral ¿Qué debemos entender Sara? Porque normalmente lo que sucede es que Con el hecho de pensar que mandamos a nuestros hijos a la escuela Ya se están formando Pero este concepto de educación integral Que hoy ha tomado mucha fuerza ¿Qué alcances tiene? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde somos responsables los padres de familia? ¿Y dónde vamos caminando junto con los maestros? Y por supuesto con nuestros hijos Mira, es un tema Que sinceramente No se manejaba en otros tiempos O en otras épocas Es decir, cuando se hablaba de educación Se sobreentiende Que se está atendiendo El desarrollo de la persona No se está atendiendo El desarrollo de cada una de sus partes No se está buscando Solo el desarrollo físico O el desarrollo cognitivo O el desarrollo emocional Sino antes Cuando se hablaba de educación Se hablaba de esa totalidad No se hablaba de cada una de sus partes Posteriormente A esa concepción Incluso hasta filosófica Tenemos Que hay una Como separación O división De lo que cada instancia Cada grupo humano Hace Por la educación de la persona Entonces se pensaba Que en la escuela Únicamente se daba Aquella información De carácter científico Cognitivo Que ayuda al alumno En su desarrollo intelectual Y no se atienden Otros aspectos Igualmente importantes Para la persona Y que es en la familia En donde se atienden Otros aspectos Del desarrollo de la persona Como puede ser La educación del carácter Como puede ser La formación de la voluntad O como pudiera ser La educación física Entonces Ante esta separación O división Los padres de familia Optaron por completar La educación De sus hijos Llevándolos por las tardes Por ejemplo A clases de inglés O a clases De actividades deportivas O a clases de arte Donde les den Un poquito De elementos culturales Para su desenvolvimiento En este otro aspecto Que es el desarrollo Estético O el desarrollo físico Entonces ya pasamos Esas dos etapas Una en la que se entiende La educación como un todo Otra en la que se entiende La educación integral Como la suma De las partes Y entonces Encontrábamos En las calles En las escuelas Aquí se da Educación integral Porque tenemos Clases de computación De inglés Y de natación Y entonces Se entiende La educación integral Como la suma De las partes Hoy en día No podemos pensar En eso Tenemos que pensar En la persona Como una unidad Es decir La persona No se puede Separar En sus partes Y venir a la escuela Únicamente a aprender O a desarrollar Habilidades cognitivas O en la casa Únicamente abocarnos Al desarrollo De los valores Sabemos que Estas dos instancias Educativas Privilegiadas Son la base De la educación Integral De los niños De los jóvenes De los adultos En el caso De las instituciones Universitarias Las instituciones Educativas Deben ver A la persona En su totalidad En su unidad Y entonces Lo que nosotros Como maestros Hacemos En la institución Educativa Es brindarles Una formación Intelectual Pero que va Acompañada De una formación De valores De una formación Estética De una formación Cultural De una formación Incluso hasta el desarrollo De habilidades físicas El maestro Tiene que concebir Esta unidad De la persona Para que sus enseñanzas Sean integrales Vamos desmenuzando Cada una de estas partes Sara Porque precisamente Nosotros Como padres de familia Consideramos O así lo consideran Varios también Que el hecho De estar ya En la escuela Sobre todo En la secundaria En esta etapa En la que se encuentran Nuestros hijos Donde hay tantos maestros Hay tantas disciplinas Claro todas ellas Tienen que ver Como tú lo acabas De mencionar Con la parte cognitiva Con el conocimiento Y adicionalmente Tenemos al maestro De música La maestra de música Una disciplina Artística O bien inclusive La parte de deportes En algunos casos Por supuesto también Estos talleres Que ya sea De electricidad De dibujo O cualquier otro Oficio Que nos pueda ayudar A enriquecer Pareciera ser Que ahí Se completa Todo esto Creo que Efectivamente Tiene una Importancia Porque en esta etapa Los chicos Van a poder encontrar Su vocación Que es lo que a ellos Les gusta En que disciplina Se van a poder ir Ubicando La otra que mencionaste De la casa Es muy importante También Pero yo quisiera Que pudiéramos Ir desmenuzando Un poco Será Dando Algunas Recomendaciones De que debemos ir Haciendo los padres De familia Porque primero Tenemos Como recuerdas La entrada Acabamos de empezar Un ciclo Están empezando Varios de los chicos Otros están por salir Seguirán en la preparatoria En el nivel medio superior Y en eso Ya habrán entendido Un poco esta dinámica De tener tantos maestros Cuando llegas A la secundaria A veces resulta Un poco Duro Para los niños Los jovencitos Ahora tener 10, 12 maestros Con distintas disciplinas Y encima de ello Todavía mi mamá O mi papá Me están enviando A esto que tú me dices Alguna clase extraordinaria Por la tarde Entonces ¿Con cuál debemos empezar? Con la casa O con la escuela Para que los papás Podamos ir comprendiendo Cuál es la responsabilidad Que tenemos Junto con los maestros En este proceso De lograr Una educación integral De nuestros hijos Cuando en antaño Pensábamos Que por el hecho De estar ya ahí Que decíamos Es la mejor escuela Para ellos Ya tiene su educación integral Y en realidad No es así Claro Y además Se van descuidando Diferentes aspectos Del desarrollo De la persona Y estos aspectos Que se van descuidando Se van constituyendo Como en lagunas Que no se han completado En la casa Por ejemplo O que no se han desarrollado En la misma escuela Tenemos que entender Que el proceso educativo De la persona El proceso de maduración De la persona Va por etapas Pero no son etapas Aisladas O separadas O escalones Que hay que ir cubriendo En la educación Prescolar Por ejemplo Existe La gran preocupación Del magisterio De las autoridades educativas De proveer A todos los chiquitos De todo el desarrollo De sus habilidades Psicomotoras Y tal pareciera Que este es Dijéramos El punto central De la educación La educación psicomotriz Es básica Para la educación Integral del niño Es decir Si el chiquito No pasa Por un desarrollo De sus habilidades Motoras Se le dificultará Mucho O de manera Diferente Que a otros chicos La adquisición De la lectoescritura Te interrumpo Y te pregunto una cosa En alguna ocasión Escuché a un pedagogo Que nos decía Que la bicicleta La bicicleta Y este tipo De vehículos En los cuales Nos permiten Llevar el equilibrio Quizás los patines También O la patineta Aunque digo Con los riesgos Que pueda llevar Cada uno de ellos La bicicleta igual Pero cada uno de estos Ayuda muchísimo En actividades futuras Aquí estamos hablando De lo que tú explicas De la actividad motora Para que nosotros Entendamos esa parte Y después habrá otras más Que ya será Por ejemplo Algunas disciplinas deportivas En lo particular Y la música Como ya lo habíamos visto También con una maestra De música Pero en esta me detengo Un poco Exacto La educación entonces En esta etapa En esta etapa crítica Podemos decir Se basa O está centrada En el desarrollo psicomotor Porque el desarrollo psicomotor Es la puerta Para otros aprendizajes La puerta Para el aprendizaje De la lectoescritura Para que ellos puedan Escribir en su cuaderno Sobre de los renglones Para que puedan apreciar Las diferencias Entre los diferentes signos Lingüísticos Que se les van a presentar En otras etapas Hay otros resortes En donde se va basando La educación Para poder abrir Todo el panorama De todos los aspectos De la realidad humana En la educación primaria Observamos como La enseñanza De la lengua El aprendizaje De la lectoescritura El desarrollo De la comprensión lectora Como se le llama hoy El aprendizaje De las habilidades matemáticas Van tomando Ese otro lugar Que va dejando Esa otra etapa Y van tomando Ese otro lugar Porque ahora Nos interesa El desarrollo Cognositivo El desarrollo Del razonamiento De la persona Gracias al cual Se van a abrir Otras posibilidades El razonamiento Ayudará a la persona Por ejemplo En la toma De decisiones De índole ético O de índole moral Que el niño Va tomando Lo que está bien Y lo que está Mal ¿Por qué está bien Una alimentación Balanceada? ¿Por qué está mal El consumo De alimentos Chatarra? Él lo razona Y gracias A que lo va a razonar A que en la educación Primaria Le dieron Todos los elementos Para el desarrollo De sus habilidades Intelectuales Entonces Él puede conocer Las cosas Por sus causas Y conocer Sus consecuencias Y entonces El chiquito De primaria Va a saber Que lo que hace Tiene una consecuencia Y lo que está Bien hacerlo Tiene una razón Y entonces Los papás Por ejemplo Hoy en día Son muy dados A darle explicaciones A los niños De por qué está bien Hacer una cosa Y no está bien Hacer la otra ¿Por qué te debes Abrigar en estos tiempos Que hace frío? O por qué no te debes Mojar cuando está Lloviendo Porque las enfermedades Tienen una causa Y esa causa La tenemos que evitar Entonces Los niños Van aprendiendo A relacionar esto Gracias A la intervención De la escuela Por supuesto Pero también La intervención De los papás ¿Qué pasa Cuando escuela Y familia No están bien Integrados? Que las razones Que se les dan En la escuela Son refutadas Por los padres De familia Yo como maestra He tenido que enfrentarme A esta situación Eso dice tu maestra Aquí en la casa No lo hacemos así Entonces ¿A qué venimos A la escuela? Esto no puede llevar Sara A que pueda provocar Inclusive alguna situación De frustración En la etapa De aprendizaje Y estamos hablando De esto De una educación integral Es lo que estamos Platicando ahorita Con todos ustedes Con nuestra invitada La maestra Sara Funes Acerca de esta etapa Que pudiera llevarnos A un tema de frustración ¿Por qué lo digo? Ahorita tú mencionaste Una parte importante En donde puede haber Una división Una dicotomía Entre lo que se enseña En casa Más lo que se está Aprendiendo en la escuela Ahora que los chicos Ya se encuentran Con tantos maestros Y empiezan a encontrar Algunos sus habilidades ¿Qué sucede Cuando estos chicos De repente dicen Hijo es que yo Para el deporte No soy No soy para el deporte Y tiene más Horas de deporte Le cuesta el trabajo O la música Hay quienes se apanican De tocar algún instrumento Y sienten que No dan una ahí O cantar Les da pena cantar Cuando empiezan a escuchar A otros chicos Que tienen esta habilidad Las matemáticas Por ejemplo Las partes cognitivas O aquellos que tienen Una habilidad Para poder hablar Pararse Y expresar Entonces ¿Dónde encontrar Esa parte Y esto pueda llevar También a una etapa De este De Pues bajar El rendimiento escolar Inclusive hasta Una frustración Desde el punto de vista Psicológico En esta etapa Pedagógica Del crecimiento Porque Es tanta la dimensión De lo que ahora Tienen ellos Que a lo mejor Necesitan esa ayuda Y esa ayuda Empieza en casa ¿No? Claro Una de las cuestiones Que tenemos que trabajar Con los jovencitos Ya previo a su ingreso A la adolescencia plena Que es prácticamente La educación secundaria Es que Tenemos que platicar Mucho con ellos Acerca De esta realidad ¿Verdad? De que Las cuestiones educativas Están dirigidas No a un solo aspecto De tu desarrollo Sino que Ese aspecto De tu desarrollo Va a ser la puerta Para un Sin número De habilidades De posibilidades Que se van a abrir En tu propio medio No se trata De tocar la flauta Por tocar la flauta O salir a correr Al patio Para bajar el estrés Del grupo O para divertirnos Un rato Se trata De que Estas Estas enseñanzas En la escuela Van conformando La personalidad A ver Ahí te pregunto Vámonos a casos prácticos Porque seguramente Muchos de los papás Que nos están escuchando Y por supuesto Los jóvenes También Puedan platicarlo Con ellos Y tener la ayuda También de sus maestros Como tú lo mencionas El papá Hace mucho deporte Y quiere que su hijo Sea un buen deportista Probablemente lo sea Y lo hace Y se convierte En un gran Miembro de su equipo De voleibol De basquetbol O de fútbol O de natación Pero a lo mejor Uno de sus hijos O su hijo O su hija No le gusta el deporte Lo hace Pero no con la pasión Que lo hace el papá Entonces eso puede causar Alguna frustración Pero el chico Quiere otra cosa El papá Es un gran orador O la mamá O el papá Es algún gran orador O cantan O cantan Por ejemplo Y en las reuniones Quieren que también cante O toquen algún instrumento Entonces Le cuesta trabajo Y entonces Ahí es donde Pareciera ser Inclusive algunos chicos Nos los han manifestado Es decir Es que esto no es para mí No solamente Referiéndose a la disciplina Sino a la escuela misma Entonces ¿Qué pasó con esa educación integral? ¿Qué es lo que? ¿En dónde estamos fallando? ¿Qué debemos hacer Para ir atendiendo Esto que tú nos mencionas? Y que esto no se convierta En una frustración O en un problema más grave Porque ya de aquí en adelante Ya todas las materias De todas las escuelas Así sea carrera técnica O profesional Serán muchas Y en las carreras Nos ha tocado Yo tengo una carrera Dices Esta materia nunca me gustó Pero la tuve que llevar Es parte de mi formación Entonces ¿Cómo irlo? ¿Cómo irlo llevando Desde pequeños? Sobre todo en esta etapa Ya de la adolescencia Sara Estamos en un periodo crítico Diferente del Mencionado anteriormente Es un periodo En el que el joven Quiere afirmarse a sí mismo Y tomar él Las decisiones De lo que le gusta aprender Y de lo que le gusta hacer Y cómo lo quiere hacer Y a qué horas lo quiere hacer Es muy importante Que maestros Y padres de familia Tengamos una intervención Orientadora De la acción Del joven Si no te gusta la música O no te gusta el deporte Le tenemos que facilitar El proceso Para que él vea En estos temas En el deporte En la música O en las matemáticas Que muchos le temen O en la química No solamente El conocimiento O la habilidad De manera utilitaria Es decir Esto no me sirve para nada O esto a mí no me gusta A ver Solamente vamos a aprender Lo que nos gusta ¿Cuántas cosas sabemos Que no nos gustan? Estamos frente a la rebeldía Frente a la rebeldía Estamos frente a la rebeldía Que se presenta En el hecho de que Yo no quiero Y más si me lo quieren imponer Menos Sobre todo porque Mis papás tocan Hay un grupo de ensamble Entre la familia Y quieren que yo Y yo no quiero tocar O yo quiero hacer deporte Yo quiero Quiero disertar Y quiero tener la posibilidad O me gustan más Los temas de laboratorio Esto es donde Quizás Se presente ese problema Y a lo mejor Nuestros Amigos Padres de familia Que nos están escuchando Que nos están viendo A través De sus distintos dispositivos Y a quienes mandamos También un saludo Desde acá Están en esa disyuntiva Y dicen ¿Qué hacemos? Y estamos hablando De una educación integral Y como que Se desmorona Esa posibilidad Esa posibilidad De una educación integral En sus hijos Sí Tenemos que ayudarle A los jovencitos Y nosotros mismos Trabajar en esto también Porque muchos adultos Pensamos así Solo lo que nos gusta Y lo que no nos gusta No lo vamos a hacer No lo vamos a poder aprender Claro que podemos aprender Cosas que no nos gustan O aquella otra cosa No sirve para nada No es útil Esta materia Generalmente Califican de inútiles A las materias De valores De ética Todo esto Lo consideramos inútil A ver Vamos a platicarlo más ¿Qué utilidad tiene? No necesariamente Es una utilidad Práctica O económica O material Puede tener una utilidad O un valor Muy especial Para la vida De las personas Para que nos podamos Desarrollar mejor Como personas Y entonces Podamos tener Un acceso A nuestro propio desarrollo Partiendo de las bases Que estas materias Que estas asignaturas Nos dan Y no las descalifiquemos En ese sentido Materialista O en ese sentido Edonista ¿Cuántas cosas Hay que La humanidad Conoce Y sabe Gracias a las cuales La humanidad Va progresando O se va Desarrollando Si descartáramos Todo lo inútil O todo lo materialmente Amorfo Pues entonces Quitaríamos todo El patrimonio cultural De la humanidad Y dejaríamos Unas cuantas cosas Que hoy son útiles Y únicamente Quédate con eso Para tu educación Y las demás áreas Del desarrollo ¿En dónde queda? Luego entonces Ahí estaríamos cometiendo Un error Como padres de familia Diciéndole a nuestros hijos Mira Esa materia No es importante Para unos quizás Puede ser la educación física Y para otros Puede ser quizás La física La química O la literatura Pero yo creo que entonces De acuerdo con lo que tú nos dices O lo que no sirve O lo que no sirve O que pareciera ser Que no sirve Pero en realidad Todo nos va sirviendo En el futuro Como profesionistas Ya sea a nivel universitario Ya sea a nivel técnico La formación es sumamente importante Pero entonces Yo sacaría aquí Como una primera conclusión No estamos ayudando A nuestros hijos Diciéndoles Que esta disciplina No les sirve Que esta no ayuda Sino que requiere de todas Obviamente Exactamente Todas las materias Tienen un sentido Todos los conocimientos Que ha desarrollado La humanidad Han servido Y son útiles Para determinados fines Lo que necesitamos De nuestros joven Jovencitos De los adolescentes Etcétera Que obtengan Todo ese patrimonio Cultural De la humanidad Que puedan adquirirlo Que puedan manejarlo Que lo puedan analizar Que puedan ser críticos También frente a todo esto Para que en un futuro Ellos tomen en sus manos Las riendas Primero de su propia vida Luego las de una familia Que seguramente Todos van a formar Y luego participen De manera activa En las cuestiones Económicas Políticas Sociales Y culturales De la humanidad Quisiera comentar Un caso Es un caso largo ¿Verdad? Pero yo lo voy a tratar De sintetizar Una mamá Llorando Se acerca Y nos dice Que su hijo Cayó en las adicciones Bueno Y entonces uno Hay que rascarle A ver qué fue Lo que pasó Y un comentario De la mamá Es este Es que mi hijo Desde el año pasado Empezó a consumir Cigarrillos de marihuana En la noche Y ya se iba a dormir Muy contento Y yo lo vi muy bueno Maestra O sea que le hacía muy bien Que le hace muy bien Porque duerme muy bien Ah que bien Pero ahorita ya está En una fase muy crítica De la adicción Ya la situación Ya se volvió Incontrolable ¿Por qué los papás Permitimos esto? ¿Por comodidad? ¿Por ignorancia? Por ignorancia O por influencias Sociales ¿No? ¿Cómo le hacemos Para no estar Influidos Socialmente Por los medios De comunicación La televisión La televisión La radio La prensa El internet Para no dejarnos Influir por los mensajes Que argumentan En favor de la marihuana Y poner un alto A la situación Y poner focos rojos Y esta mamá En lugar de permitir esto Hubiera puesto Señales de alarma ¿No? Esto no lo vuelves a hacer Pues hace falta Una formación De la persona Para ponerle Un hasta aquí A las cosas Un razonamiento De la persona ¿En qué materia Se enseña razonamiento? En matemáticas En lógica ¿En qué materia Se habla de la salud Integral de la persona? En biología En biología En la propia Ciencias de la salud En nutrición ¿Verdad? Entonces Todas las materias Son útiles A la hora Que debemos Tomar una Una decisión El chico También se acerca A las adicciones ¿Por qué? Por ignorancia Porque se dejó Influir Por sus compañeros Porque No lo pensó Porque muchos Jovencitos Nos argumentan Eso Ay maestro Es que no pensé No pensé En que se iba a quedar Embarazada la novia O ella Es que no pensé Ah caray Es razonamiento Es toma de decisiones Es desarrollo De la persona En su ser integral Y todo eso Se va formando En cada una De las asignaturas Del plan de estudios Cada una Desde su contenido Desde su método Va formando La inteligencia De las personas Para que las personas Conozcan las cosas Por sus causas Reconozcan sus efectos Pero también Que hagan valoraciones Y juicios críticos De lo que hay En su entorno ¿Qué papel juegan Entonces aquí Ambos Papás y maestros En este momento En nuestro programa Como sabes Es papás participando Hemos hablado un poco O bastante En este momento Contigo Sara Sobre este tema Sobre este tema Educación integral Sobre lo que los papás Nos tenemos que enfrentar Pero también los maestros Porque ellos son los que Están en contacto Con los chicos Están viendo Las habilidades Las capacidades Los problemas También se llegan A enfrentar ellos Frente a su asignatura Y bueno Tengo la obligación Primera instancia Como maestro Decirle a la mamá Al papá Hay un problema Porque el chico No está poniendo atención Requiere de alguna Clase adicional Especial Para poder sacar Esta materia Porque estoy percibiendo Que no es La parte fuerte Precisamente para él Y que pueda generar Lo que decíamos Esta frustración Este problema Pero este papel Que los maestros Deben de tomar De la mano Con los papás En la formación Con los hijos Para lograr esto Porque esa es la misión Si no nos toparíamos Con alguien que simplemente Cumplo, doy la clase Y si pasan bien Y si reprueban Ni modo No es mi problema El reprobar Significa un problema Muy grave Porque no todos reprueban Porque no sepan Puede ser Quien haya reprobado Recuerda acompañarnos Y no porque no les gustara Sino porque a lo mejor El maestro no sabía explicar O no tuvo ese acercamiento Creemos que son los menos Hay maestros muy comprometidos Como tú nos lo has comentado Y lo has vivido A lo largo de tus años También en esta parte Pero ese es donde Queremos encontrar El punto de encuentro El punto de unión Que nos permita Lograr Que esta educación integral Crezca Se fortalezca Y sea Parte de esta visión Que los padres de familia Debemos tener Con nuestros hijos Fíjate que Es muy importante Que padres y maestros Trabajemos juntos Es una cuestión fundamental La declaración De los derechos del niño Habla por ejemplo Del bien superior Del niño Entonces maestros Y padres de familia Tenemos que trabajar Por el bien superior Del alumno Algunos papás A veces se quejan Es que le deja mucha tarea Bueno vamos a analizar Las cosas No en función Del descanso del niño No en función De la frustración Del niño Vamos a hablar De su bien Que es lo que mejor Le conviene Al desarrollo De su persona Al desarrollo De todas sus habilidades Es muy importante Que los papás Y los maestros Trabajen juntos En el tema De las adicciones Hemos observado Un fenómeno Muy interesante Son los maestros Los que se dan cuenta Del problema De los niños Los papás No están enterados De que su hijo Está consumiendo drogas Y es muy grave Sí, claro Claro Es muy grave Y entonces El papá Cuando es llamado A la escuela Para manejar Este problema Se siente acusado Y se siente Que su hijo Ha sido víctima De una difamación Que eso no es cierto Etcétera Pero esta conducta De los padres de familia La podemos observar También en la primaria O en el jardín de niños No maestra El niño se porta muy bien En mi casa No es así Ese niño Que usted Eso Mi hijo es incapaz De hacerlo Y claro En la secundaria Ya cuando nos enfrentamos Al tema de las adicciones La posición del papá Vuelve a ser esta misma Mi hijo No A ver Vamos a trabajar juntos Yo creo que es Indispensable Que los padres De familia Tengan un acercamiento Positivo Con los maestros Vamos poniéndonos De acuerdo Cuando el padre De familia Le dice al hijo Lo que te enseñaron En la escuela No Aquí se hacen En las cosas De otro modo Por ejemplo En el tema De la alimentación O en el tema De los valores morales O en el tema Del desarrollo De la sexualidad De la persona O hasta el consumo Del tabaco Por ejemplo Exactamente Lo que te dicen En la escuela Esa frase Esa frase Tiene demasiado Poder Sobre del niño Efectos muy negativos En la educación Y entonces Nos tenemos que poner De acuerdo A ver Padres de familia Maestros ¿Qué es el bien Dice? ¿Con qué criterio Lo vas a hacer? ¿Cómo vas a asumir Eso que te están diciendo? ¿Cómo lo podemos Realizar dentro De la familia? ¿Cómo podemos Crecer en la familia Gracias a que tú Asistes a la institución Educativa? Hay muchas escuelas En nuestro país Que tienen Muy clara La misión De la institución Educativa En la sociedad Y en la economía Del país Por ejemplo Escuelas que mencionan A sus padres De familia A sus alumnos En sus proyectos educativos Que la escuela Es un factor De superación De la comunidad Y entonces Si la escuela Quiere ser un factor De superación De la comunidad Lo que hace la escuela Tiene un impacto En esa comunidad Y entonces La escuela La comunidad Se beneficia De la labor De la escuela Esto mismo Tiene que ocurrir En todos los sentidos Nos tenemos que Beneficiar De la obra educativa Que se está realizando Y favorecer Y participar En el desarrollo Integral De los niños Buscando Lo que yo decía Que está En el código De derechos humanos De los niños Buscando El bien Superior Del niño Esto significa Como acabas De mencionar Un mayor compromiso En este proceso De educación Para no dejar No convertirme En un padre Depositario De mis hijos Y desentenderme Por completo Y aquí Aquí en esta parte La Unión Nacional De Padres de Familia Nos permite A través De unos Una pequeña cápsula Que veremos A continuación Algunos datos Que son de interés Vamos a verla Te invito A que la veamos Y a ustedes también La educación Es integral Porque considera Todas las áreas De la persona En el aspecto Biológico Se enfoca En vivir bien En el psicológico Más y mejor En lo social Para aprender A amar Y en lo trascendente El dejar huella Y llegar a Dios Bien, pues En esta cápsula Nos ha resumido Todo esto que tú Nos has dicho Y que quizás Nos pueda ir ayudando En este momento A ir entendiendo A ir llevando En este proceso De caminar Papás y maestros Junto con los chicos Claro, porque los chicos No están aislados En esto Son la parte central De este proceso educativo De lo que nos decía La cápsula En cada una de las etapas Así es Dijéramos que se resume Esto Que también La comisión Delos lo ha mencionado El del aprender a ser El aprender a ser La trascendencia De la persona Todo esto Que está involucrado En el desarrollo integral De la persona Y reafirmar Lo que ya se había dicho O sea No basta con clases De computación En la tarde O de inglés Los sábados Si no se trata De conformar A una persona A un ser Como decía La cápsula Trascendente A un ser único A un ser indivisible Que no se puede segmentar En cada una de sus partes A un jovencito Que gracias a la educación Que ha recibido En la familia En la escuela Y a través de otros recursos Que se le puedan proveer Alcance Un grado De maduración Que le permita En un futuro próximo Es decir Terminando su secundaria De tener una opción De vida De tener un proyecto Es decir Me quiero dedicar A los deportes Me quiero dedicar A las artes Me quiero dedicar A las ciencias Porque poseo Las cualidades Humanas Personales Para poderlo hacer Yo a los jóvenes Que les gusta mucho El deporte Les pongo ciertas Disyuntivas Muy bien Vamos a practicar El deporte Y te vas a perfeccionar En el deporte Y tú crees Que los deportistas Son ignorantes Que no saben Sumar y restar Tienen que saber Sumar y restar Porque de ahí Van a vivir Van a cobrar De ahí van a cobrar Entonces tienen que sacar Muy bien Sus porcentajes Tienen que sacar Muy bien Sus proyecciones Y que no se alimentan Bien y que no saben Cómo se van a alimentar Bien para Que su rendimiento Físico Sea el óptimo A la hora de las competencias Claro que saben hacerlo No es nada más Seguir El menú Que les dé El entrenador O el preparador Físico Deportivo Sino que ellos Tienen que saber Qué cosa sí Y qué cosa no Y tú crees Que no saben nada De su país Cuando salen de México A representarnos En China O en Brasil En los eventos deportivos Claro que tienen Que tener una cultura Mínima Una cultura básica Que les permita Relacionarse Con los otros deportistas Que vienen de otros países Sobre todo esto Que tú dices De la parte deportiva Tiene que ver mucho Con el físico Por ejemplo Y el físico Se agota más rápido Sobre todo Para la vida De los deportistas La vida de los deportistas Del fútbol americano Del básquetbol Del golf Del tenis Tiene sus ritmos Entonces Mientras uno Se van agotando En un momento En otro Se va agotando Más rápido Eso sí Siempre y cuando No hayan tenido Algún daño físico fuerte Luego entonces Algunos de ellos Con esta visión Pues ya está pensando En tener alguna otra Actividad Algún negocio Algún Otra cosa En la cual desempeñarse Esto sin duda Tiene que ver mucho Con el tema De la educación integral Claro De que ellos Entiendan La dimensión De que No solamente Era quedarse En esta parte Sino ir creciendo En otras partes Más Para que esto Les ayude Y este A consolidar Su personalidad Claro Y no solamente En el caso De los deportistas Brillantes O artistas Brillantes O científicos Que han desplegado Muchos conocimientos Gracias a los cuales Hay tantos avances En la actualidad Sino La otra disyuntiva Para los jóvenes Que yo les he puesto Es Piensa en un muchacho Que está despachando La gasolina Ahí en tu colonia ¿Cuántas cosas Sabe hacer? Además de prender La máquina Para despachar La gasolina Por supuesto Que no se le pase Ahí la La cantidad La cantidad Ni para bien Ni para mal De nadie Pues entre otras cosas Sabe limpiar vidrios ¿A poco no? ¿Sabe inflar llantas? Sabe inflar llantas ¿Sabe manejar La calculadora? ¿Sabe manejar La terminal Punto de venta Para cobrar con tarjeta? Claro también ¿Distingue entre Tarjetas de crédito Y de débito? ¿En dónde estudió Este muchacho? Todas esas cosas Que sabe Porque sabe ¿No? En alguna secundaria técnica Seguramente Saluda a las personas Cuando se acercan Al Que los despache Tiene que saludarnos Amablemente ¿O es un groserote Ahí que No queremos llegar Con él? Él se gana Sus clientes ¿A poco no está Ahí en la puerta De la gasolinería Buscándonos Aquí, aquí, aquí Venga Soy el que le va A despachar La gasolina Y lo saluda Uno Y amablemente Y si se equivoca Pide disculpas Y si no sale bien Le ofrece cosas Hasta dulces Nos dan ahora ¿Verdad? En la gasolinería O impulsa Alguna venta Con algún producto Adicional Etcétera ¿Qué currículum Siguió este muchacho? Entonces El joven Aprende muchas cosas Que va a poner En práctica En la vida Y que las tiene Que valorar En ese mismo sentido Y cuántos jóvenes Profesionistas Pasado el tiempo Nos dicen Ay maestra Estoy teniendo Que repasar Matemáticas Por ejemplo Porque si lo hubiera Hecho cuando estudié Yo la secundaria No tendría los problemas Que tengo ahora En mi trabajo O lo que nos dicen Luego los abuelos Cuando si yo hubiera Aprendido todo esto Que tú estás aprendiendo Exactamente Que nos dijeron Y que ahora Se los están diciendo Es que tantas cosas Que no teníamos A nuestro alcance En ese momento Y ahora Con las nuevas tecnologías Que hoy los chicos tienen Y que sobre todo En esta etapa De las secundarias Son muy hábiles Para poderlas manejar Todo eso Es lo que va a ayudar Pero estamos tratando Aquí precisamente De platicar Con todos ustedes Dar estas recomendaciones Como nos lo hace En esta ocasión Nuestra invitada La maestra Sara Funes Para lograr Tener Una visión clara De lo que La educación integral Debe de ser No esperar A que una escuela Por ahí nos diga Es educación integral Nosotros debemos Estar claros Y conscientes De lo que La educación integral Representa Para mi familia Y sobre todo Para la vida futura De nuestros hijos Eso es lo que Estamos ahorita Más preocupados En este momento Del mundo Que estamos viviendo De la humanidad Se habla hoy Mucho de la educación Para la vida Y creo que Esta educación Para la vida Se refiere Precisamente A esto A ofrecer A los jóvenes Una educación integral Y que no vean Las cosas solamente En el límite Del salón De clase Esto es solamente Para el salón De clase Y no va más allá No hay una trascendencia No La educación Que nosotros Estamos recibiendo Que los jóvenes Están recibiendo Tiene una proyección Y se vuelca Hacia la vida Y si en la vida Vas a poder Desempeñarte Mucho mejor Gracias a lo que Estás aprendiendo Ahora Que eres jovencito Que eres adolescente Pues entonces Aprovechalo Para la vida Porque generalmente Nunca sabemos En qué momento Vamos a requerir Estos conocimientos Que nos han dado Los maestros De historia O los maestros De antropología O los maestros De arte Etcétera Y que muchas veces Tienen que ver más Con la formación De la voluntad Del carácter De los hábitos De las virtudes Que con los conocimientos En sí mismos ¿No? ¿Cuántas veces Nosotros hemos visto O agradecido A los maestros Porque aquel maestro Me enseñó A perseverar Porque no me dejaba Salir hasta que No terminara yo O porque no me Aceptaba mi trabajo Hasta que no estuviera Bien hecho Y entonces Esos hábitos Que se van formando Tanto en la escuela Como en la familia Son los que van haciendo Esa educación integral Son los que van poniendo Las bases De una personalidad Madura De una personalidad sana En nuestra sociedad Identificamos La finalidad De la educación Muy bien Cuando observamos A una persona Que va por la calle Y se la señalamos A alguien Le decimos Mira ese hombre Que va ahí Es un hombre bueno Y entonces ¿En qué sentido Hablamos de esa bondad? Pues de que es Una persona íntegra De que es una persona Intachable De que es un hombre Trabajador Entonces La sociedad Las personas Identificamos muy bien La finalidad De la educación Hacer hombres buenos A mí me ha tocado En varios cursos Que luego imparto A nivel adultos En empresas En instituciones En donde De repente Alguien Retoma un tema Histórico Literario Algún dato importante Y que te dicen Es que esto me lo dijo Mi maestro Y se me quedó Muy grabado Porque me hicieron Leer esto Porque aprendí esto Porque la dinámica Que usó Y es alguien Que hasta Una poesía Te puede decir En ese momento De Pablo Neruda O recordar una frase De Octavio Paz O un momento histórico Etcétera Gracias a esa labor Es parte de todo esto Antes de terminar Estamos llegando Casi ya a la parte final De nuestro programa Estamos hablando Sobre educación integral Bueno también es importante En esta parte De educación integral Dejar algunos datos Y alguna información Que resulte importante Vamos a ir ahora Con Jesse Jesse que también Forma parte Del equipo De la Unión Nacional De Padres de Familia Para que nos dé Algunos datos Y alguna información Que son relevantes Para nosotros Les hemos dicho Que haya comenzado Un nuevo ciclo Nos da gusto Que nos acompañen Es un nuevo ciclo Y una segunda temporada Que papás participando Está aquí En Dejes Media Que agradecemos muchísimo A licenciado Salgado Y a las autoridades De esta área El poder tener Esta participación Jesse Vamos contigo La Unión Nacional De Padres de Familia Los invita a participar En su 100 congreso Y cuarta cumbre iberoamericana Familia, educación y paz Los días 27 y 28 de octubre En el Centro Banamex No se lo pierdan Porque hablaremos De la importancia De promover la educación A partir de la familia También este viernes 8 de septiembre Se llevará a cabo En el Teatro De la Ciudad de Esperanza Iris Una representación Coreográfica De la década De los 80 Para poder participar Deberán de contar Con un registro previo En la página Y finalmente La Unión Nacional De Padres de Familia Los invita a denunciar A los buenos maestros Para que sean ganadores De la medalla Alonso Lujambio Entra a la página Unpf.mx Y consulta las bases Muchísimas gracias En estos 100 años Su congreso Que será En unos cuantos meses Según nos acaban de indicar El evento que tendremos En el Teatro Esperanza Iris Del Centro Histórico Y el reconocimiento Y el reconocimiento Recuerden Hay que denunciar A los buenos maestros Para que puedan obtener Ese premio Y recuerdo que En los congresos pasados También ya de la Unión Varios maestros También de las Decciones secundarias técnicas Han sido galardonados También con este premio En lo que se refiere A la educación pública Pero bien Estamos llegando Casi al final Sara Quisieras hacer Una recapitulación Una recomendación Importante Tanto para los papás Como para los maestros Y a los chicos De esta importancia Que tiene Lo que hemos platicado El día de hoy Que nos da para seguir Platicando más Y esperamos nos acompañes Sobre la educación integral ¿Qué si es? ¿Qué no es? ¿Y en qué puntos Debemos apoyarnos? Bueno pues Los invitaría yo A la reflexión Seguramente Cuando hablamos de educación Siempre Hacemos referencia A nuestro alumno A nuestro hijo Pero también El maestro El buen maestro El padre de familia El padre de familia Responsable Está preocupado Por sí mismo ¿Qué tanto yo Como maestro Estoy Ya en esa etapa De mi desarrollo De mi maduración En la que soy capaz De participar En la educación integral De otra persona Si algo me falta A mí como maestro Pues es hora De emprenderlo también Si algo nos falta Como padres de familia Es hora también De poner Los medios Para conseguir Ese aspecto De la realidad Que nos hace falta Desarrollar O conocer En nuestras habilidades En fin Pudiera ser Pudiera ser que los padres De familia Pensáramos En cuántas cosas Le hacen falta A los niños A los jóvenes Que yo Les puedo proveer En materia educativa Si pensamos Si pensamos Si pensamos en el orden Si pensamos en el orden Material Pues la lista Sale rápido Le tengo que comprar Zapatos Lo tengo que llevar Al dentista Tengo que hacer Todas estas cosas No, no, no Pensemos en el orden Educativo ¿Cuánta falta Hace que mi hijo Tenga Más hábitos De estudio? ¿Cuánta falta Hace que Se dedique Más a Su desarrollo Físico Y deje la televisión Y los aparatos Electrónicos A un lado ¿Cuánta falta Hace que mi hijo Visite la biblioteca O la cineteca Y deje el internet Y el google Para buscar Información Y entonces Bueno Si eso hace falta En la educación De nuestros hijos Pues como padres De familia Se los podemos Proveer Y no son cosas Materiales Me refiero A las cuestiones De índole educativo ¿Cuánto ejercicio De la voluntad Se necesita Para levantarse Todos los días De este ciclo Escolar Temprano Y llegar a tiempo Los primeros días Son fáciles Porque llevamos Entusiasmo Ya hacia El final Del ciclo Escolar Ya la puntualidad Empieza A declinar Entonces hace Mucha falta Que estemos Involucrados En la educación Integral De los hijos Y los papás Más interesados Todavía En la formación Del carácter En la formación De la voluntad Porque ellos Son un mejor Medio Para estos aspectos Del desarrollo Integral De la persona Para alcanzar Objetivos educativos Y por el otro lado Los maestros Queremos que nuestros Alumnos Razonen Que nuestros Alumnos Piensen Que nuestros Alumnos Participen Más Muy bien Que hace Que hace falta Para que lo Puedan Hacer Que hace falta De mi persona Para que A través de mí Se puedan Alcanzar Estos objetivos Hace falta Que yo también Sea más crítico Hace falta Que yo también Analice más La información Hace falta Me cultive más En mi materia En mis valores En mi método Pedagógico Porque todo eso Junto con lo que hacen Los padres de familia Se convierte en un gran paquete Que es el ejemplo Que se les da A los chicos Para su formación Y que seguramente Ellos es lo que Más fácilmente asumen Y más fácilmente aprenden El ejemplo Que se les da Y entonces Por eso también El reconocimiento A los maestros Es muy importante Porque los chicos Ven que es posible La educación Y que no les estamos Exigiendo cosas Que ellos no pueden Alcanzar Si se puede Nada más Que se requiere Mucho esfuerzo Maestra Sara Funes Te agradecemos muchísimo Tu participación Tú como expositora Conferencista Como docente De muchos años Nos ayudas A ilustrar A conocer muchísimo más De lo que Como papás Y maestros Tenemos que hacer En esta gran responsabilidad En este gran compromiso Que tenemos Como papás Participando Les invitamos A seguir con nosotros En este programa Donde tenemos La oportunidad De platicar De discutir De analizar Y de recomendar Muchas de las cosas Que como padres de familia Nos hacen falta Para lograr tener Unos hijos mejores Gracias a la Secretaría de Educación Pública A través de la Dejes Media La Dirección de Secundarias Técnicas La licenciado Salgado La realización de este programa Que en coordinación Y coproducción De la Unión Nacional De Padres de Familia Que en este año Cumple 100 años La realización De papás participando Soy Leopoldo Brito Le agradezco su atención Nos vemos en nuestra Próxima emisión Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡México! ¡México!